Si estamos en Dios, nada malo nos puede suceder, porque la maldad siempre se expulsa con la fuerza de la bondad. Sean todos muy bienvenidos a nuestra lección divina, hoy martes de la decimacuarta semana del Tiempo Ordinario, un día muy especial para orar por todos nuestros familiares, amigos, benefactores, esas personas entrañables a nuestro corazón. Gracias, Señor, por tanta generosidad de parte de ellos. El evangelio de hoy está tomado del evangelista Mateo, en el capítulo 9, versículo del 32 al 38. En aquel tiempo llevaron a Jesús un endemoniado mudo, echó al demonio y el mudo habló. La gente decía, admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a la gente, se compadecía de ellas porque estaban estenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la miez es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la miez que mande trabajadores a su miez. Palabra del Señor. Muchos elementos en esta escena que nos expresa o que nos narra Mateo en este evangelio. Un endemoniado. Recuerden que demonio significa no Dios. Una persona que vive en el mal, en el sinsentido, en la oscuridad. Mudo. Que no puede hablar. Que no se puede comunicar. Que no tiene una palabra de vida. Y Jesús expulsa a este demonio y de inmediato este hombre empieza a hablar. Empieza a contar su historia. Empieza a significar en medio de su familia, de su comunidad. La gente se admira, pero los fariseos siguen señalando a Jesús como aquel que es amigo de demonios. Que echa el demonio con el poder del demonio. En otro evangelio paralelo a este, de otro evangelista, Jesús les dice que un pueblo no puede entrar en guerra contra sí porque estaría en guerra civil. Que el demonio no se expulsa con la fuerza del demonio, sino con el poder de Dios. Esto es importante porque, hermanos, porque a veces creemos que nos hacen cosas malas, que nos están rezando, que, bueno, que nos están trabajando como la gente dice, que las cosas malas nos van a llegar. Si estamos en Dios, nada malo nos puede suceder. Porque la maldad siempre se expulsa con la fuerza de la bondad. El mal se expulsa con el bien. Y si estamos llenos de bien, no habrá ni un centímetro, ni un pequeño lugar en nuestra vida y en nuestro corazón para que habite el mal. O sea, que más que por preocuparnos, por sacar el mal, preocupémonos por llenarnos de bien, por llenarnos del bueno, que es Él. Bueno, Jesús también se compadece. Compasión no significa tener lástima, compasión es padecer con. Es decir, que Jesús hace que ese dolor que nosotros tengamos sea su dolor. Y Él no quiere que seamos como ovejas sin pastor, por eso Él quiere ser nuestro pastor divino. Ese que sale a sanar heridas, a buscar ovejitas perdidas, a llevarlas sobre sus hombros. Ese que se alegra por encontrarnos a cada uno de nosotros. Pues dejémonos encontrar por él. Y pidámosle al Señor que nos regale muchos pastores, muchas personas. Pastores no solo son los sacerdotes, los religiosos, personas que sean capaces de ir a buscar a los hermanos extraviados. Personas que sean capaces de ir a aliviar el dolor del otro. Personas que sean capaces de devolverle la palabra a quienes han sido enmudecidos. Que Dios nos regale muchos evangelizadores, laicos, sacerdotes, religiosos, misioneros en todos los rincones del mundo. Para que su palabra y los cuidados de su corazón puedan llegar a muchas ovejitas perdidas. Que podamos ser ese gran rebaño de nuestro pastor divino. Dios reparador, levanta el alma de caída, devuelve las ganas de vivir al triste, alienta al desconsolado. Hay mucho dolor entre nosotros, pero quien ore con fe alcanzará la liberación. Gracias Señor por obrar y bendecir. Un sentimiento muy lindo tiene el Señor hoy, la compasión. Es un sentimiento cristiano, padecer con. A veces en medio de tanta noticia, de tanto individualismo, de tanto afán, se nos olvida detenernos en el otro. Sentir el dolor que siente el otro. Llevar a nuestra propia historia los padecimientos de nuestros hermanos. Somos muy indiferentes. Yo recuerdo que cuando vivimos el tiempo de la pandemia, se nos movió mucho el corazón y empezamos a ver esos trapitos rojos que colgaban de personas con hambre. Ya pasó la pandemia y puede que hayamos cerrado nuevamente nuestros ojos, pero esos trapitos, aunque no estén puestos, ahí están. Trapitos que nos piden un poquito de mercado, un poquito de compañía, un abrazo, un auxilio de cualquier manera. Que Dios haga de nuestra vida una vida compasiva frente al que sufre. Que no seamos indiferentes, que no pasemos de largo. Jesús se detenía, Jesús escuchaba y lo vimos en el Evangelio de ayer. Jesús sabe del dolor, de nuestras hemorragias, de nuestras muertes. Que nosotros nos amamos indiferentes ante esos padecimientos de quienes están a nuestro lado. Muchos de ellos, si miramos bien, en nuestra propia casa, muy cercanos a nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer hoy? Para aliviar un poco el dolor, el padecimiento de aquellos en los que también está Dios y donde le podemos decir a Él que lo amamos de corazón. Hermanos, nuevamente agradeciendo la vida de todos nuestros familiares, amigos, benefactores, especialmente quienes se encomiendan a nuestra oración. Personas generosas con su oración, personas muy generosas con sus recursos, con su tiempo, con su compañía. Gracias, Señor, por esas personas compasivas, que no son indiferentes, que nos siguen de largo, que nos cierran los ojos, que siempre afinan la mirada, el oído y el corazón para estar atentos al clamor de sus hermanos. Para ellos pido, colme sus corazones, sus vidas, sus familias y cada uno de sus proyectos de bendiciones. Habita en sus corazones y llénalos de ti. Para todos ellos, para nosotros, pido de corazón, Señor, un corazón compasivo, la gracia de vivir desde ti y para ti. Arrópanos y cuídanos siempre con tu presencia y tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!